Mi gente, seguimos y paramos y en esta sección, que yo sé que ustedes estaban esperando que de una vez empezáramos con todas esas habladurías, todas esas cosas, porque vamos a hablar de noticias que de verdad han impactado, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, de verdad que se han vuelto tendencias, dos noticias muy buenas, una excelente y otra un poco más... ...agridulce. Sí, no tan especial, pero de verdad que sí, algo buenísimo porque ya ha llegado esta sección en la que Jorge y yo vamos a decidir en este momento si le damos like o no a estas publicaciones. Bueno, por supuesto que sí y comenzamos con una noticia que de verdad que ha dejado, bueno, simplemente los Latin Grammys en esta última entrega se alzó como la primera mujer, bueno, Linda Briseña se alzó como la primera mujer en la categoría, ganando la categoría de productor del año que esto ha sido, mira, esto es simplemente Venezuela haciendo historia en los Latin Grammys, porque de verdad que siendo, aparte de que es la primera mujer que gana en esta, en dicha categoría, aparte de que sea venezolana y todavía la gente va a seguir dudando a nivel internacional que los venezolanos no la damos, por supuesto que sí y así lo dejó demostrado, ella también quiso agradecer a sus padres, quiso agradecer a mucha gente y también quiso decir algo muy importante, es que empiecen a tomar en cuenta lo que son las mujeres en este mundo de la producción, pues. Por supuesto y que el talento venezolano de verdad que siempre tiene ese tipo de exportación, es talento de calidad y eso quedó demostrado con Linda Briseña que ganó el Grammy a productora del año, productora, muy importante, la primera productora que ganó en esta categoría y pues mi like se lo lleva. Y mi like se lo super lleva a esa publicación en donde vemos a Linda Briseña alzándose con su Grammy Latino y por supuesto a todos los venezolanos, estoy seguro que también le damos like a esa publicación, pero hay otra que es algo más fogosa, algo más picante, de verdad que se está quemando la olla con eso. De Linda Briseña tiene que ver con una persona con la que Linda Briseña compartió durante la ceremonia durante la alfombra roja de los Latin Grammys y dijo que ahora se convirtió en una de sus amigas y que compartieron una conversación bastante chévere. O sea, estaban muy relacionadas una noticia con la otra. Sí, claro y se trata de Rosalía que Lazo estuvo compartiendo una foto junto a la cantante española en Las Vegas, hablando de los Latin Grammys, unos cantantes que estuvieron compartiendo durante este momento de la ceremonia en la ciudad de Las Vegas fueron Lazo y Rosalía, ya que tras confirmarse la separación entre Cheryl Rubio y Lazo, algunas personas empezaron a rumorar porque como Cheryl argumentó que él ya estaba saliendo con otra persona y Lazo sube una foto con Rosalía. Bueno, ya nos deja mucho que pensar. Muchas personas ya dedujeron que ella es la nueva persona que está en la vida de Lazo, cabe destacar que Rosalía también hace poco terminó una relación con el rapero español Tangana, entonces ella está sola, él también está sola y la gente tiende a hacer esas deducciones. Es que de verdad da mucho que pensar este hecho y no solo algo, mira, yo ya estoy maquinando toda la situación porque yo soy mujer cuaima y uno siempre sabe cómo maquinar eso. Y definitivamente no se me va a olvidar que cuando Cheryl dijo en el video los acusaba incluso de una forma muy subliminal que era infiel porque todas sus horas, las horas que él llegaba tarde a casa, que ella ya sabía por qué él llegaba a esas horas, entonces resulta que ahora sale de primerito tan rápido con Rosalía. Mira, si ellos tienen una relación, no te extrañe que ya tenían algo estando con Cheryl. Puede ser. Si es cierto eso de que de verdad estaba de novio con Rosalía. De todas maneras el mensaje que acompañaba la fotografía en la red social tuya era muy comprometedor, simplemente decía, qué bonita alma. Y así como hay gente que dice que ella es la persona, la intrusa de la relación, hay personas que dicen que se trata más bien de una foto de un fanático con una de sus artistas favoritas porque Rosalía es una de las artistas que está dando la talla, ganó en los Latin Grammys, salzó en las categorías, mejor interpretación, fusión urbana y mejor canción alternativa por su hit, Malamente. Y también estuvo haciendo un performance de este tema, entonces puede que se haya tratado más bien de una foto entre fanáticos. De una confusión, y una confusión entre la fanaticidad y los medios de comunicación que te hicimos. Bueno, es que también vamos a decir algo, nos deja que pensar y nosotros aquí tenemos que hablar lo que está opinando todo el público. Y es que es bastante competente y oportuna, es como que mucha casualidad, la foto, el escándalo y se presta, sea o no sea, ¿verdad? Es como si ella, es como si él hubiera subido la foto y entonces Cheryl dice, no, ya me cansé y subió el video porque lo quería decir. Bueno, yo creo que pudo ser algo así. Pudo también ser algo así, pero esa foto por supuesto que se lleva mi like porque me encanta el disco de Rosalía, el Malquerar, tiene una propuesta muy interesante, una propuesta... Mi like no se lo lleva. Conceptual también, de antemano el like de Gaby no se lo lleva, pero ella sabe, ella es del team, Rosalía es la intrusa, pero mi like sí se lo lleva porque me encanta la música de ambos artistas, tanto la del rockero venezolano como la de esta chica española que trae una propuesta súper interesante, como te comentaba, su disco El Malquerer tiene un concepto de una relación tóxica y que está muy arraigada a todo lo que es la cultura española, tiene mucho ritmo flamenco, mucha influencia y es bastante digno de admirar ese trabajo. Así que se lo lleva más que todo por la foto entre ambos, no tanto por los rumores que conlleva. Bueno, sí, vamos a aclarar que es por el trabajo de Rosalía. Aclarando que es por el trabajo de ambos. Hablando de la ruptura entre Lazo y Sheryl, vamos a avanzar a la otra noticia que tenemos hoy y es el video que estuvo compartiendo la cantante y actriz venezolana Sheryl Rubio en la cual hacía unas fuertes acusaciones a través de inferencias, porque no fueron acusaciones tan directas. Así dijo cosas como imbécil y patán, pero también dio a entender que él estaba siendo infiel con otra persona, pero sobre todo la furia de ser el rubio se desata porque él la estaba acusando... La furia y el llanto. Sí, el llanto, porque es difícil para una mujer que la están acusando de que ya estaba con otra persona mientras estaban ellos dos en una relación. Es una posición bastante difícil en la que la está colocando a ella en el ojo público. Por supuesto, y es que está diciendo cosas que según Sheryl obviamente no son. Ella dejó en claro y dijo muy molesta también a través de su cuenta de Twitter, no puedo... O sea, y mencionando a la ASO, debo aclarar eso totalmente. Directamente, y enumerado. Uno, como que todavía no termina. Sí, eso va por parte. Pero uno de los que más también me llamó la atención de los tuits que ella hizo es que ella decía que cómo puedes creer que yo te di siete años, prácticamente eso fue lo que dijo, que yo te di siete años de relación, cómo vas a dañar esos siete años de relación en donde yo fui totalmente fiel a decir que yo estuve con alguien más estando contigo solamente para poder tapar tus malas acciones, por así decirlo. Pues Sheryl sonaba bastante dolida. Porque Sheryl también, recordemos que dice que la ASO está con alguien ahorita, entonces, aunque no sabemos todavía con certeza quién es, bueno, de verdad que deja claro totalmente la molestia, la indignación que tiene. Por supuesto, y que era algo innecesario. Si de verdad todo es como Sheryl lo está presumiendo, no era necesario comenzar a decir ese tipo de cosas, porque ya van dos meses, pero fácilmente él pudo haber conocido a otra persona, como sucedió con Ariana Grande, que dejó a Mac Miller y a los dos meses ya estaba hasta comprometida con Pete Davidson. Entonces son casos que se dan. Puede que se haya enamorado así de rápido, que haya sido amor a primera vista, puede que esté experimentando que ya en una semana no vaya a estar con esa persona, pero no hace falta mal con él. O puede que las noches que ella decía, sí, en verdad. O eso ya, ese sería otro caso. Pero sí, pues luego que terminó la relación, ajá, puede haber sido amor a primera vista. Sí, exacto, eso puede pasar y bueno, si ya tú con dos meses, bueno, también. Sí, tampoco era un amor totalmente puro y real, porque a pesar de ser siete años, que es como lo dicen muchas personas que casan un matrimonio, bueno, quizás para él no era tan importante. Pero aquí tenemos el video de Sheryl compartiendo, ahí vamos a ver un fragmento sobre lo que ella piensa, sobre lo que ella tiene que decir, acá lo tenemos. Y créanme que yo no estoy haciendo esto para llamar la atención y porque tampoco estoy buscando que me responda. De hecho, yo no quiero saber absolutamente nada de él, lo estoy haciendo. Es porque es mi reputación y nadie va a hablar mal de mí. Y si no lo estoy hablando con él y lo estoy haciendo público, es porque él me tiene bloqueada de absolutamente todo. Ahí teníamos las declaraciones, las fuertes declaraciones de Sheryl, que ella dijo que iban primero para Instagram, pero luego las montó en YouTube y ahí está disponible el video para todo el que desee verlo y sacar sus propias conclusiones. Sí, de verdad que ya yo he sacado, más o menos, bueno, hemos podido hablar este rato. Ya Gaby se hizo la mente, tiene la pizarrita, Rosalía, Corina, Lazo. Ay, esa parte no la hemos comentado, que eso es demasiado importante también. No solo Rosalía la están involucrando en esto, ahora involucraron a Corina Smith, ya que ella también... Recordemos que Lazo estaba en Las Vegas y también publicó algo, tipo que estaba en Las Vegas, no recuerdo, creo que vive en Las Vegas, dijo Lazo. Entonces, seguidamente, Corina también publicó a través de su cuenta de Twitter, precisamente, Las Vegas, en grave. Precisamente. Pero recordemos que ellas traen una... La verdad que eso es todo lo que nos dejó impresionantes, que tiene que ver Corina en todo esto. Sin embargo, Sheryl dio a conocer que no metieron a Corina, que ella no tenía nada que ver en ese problema, o al menos ella no sabía que tenía algo que ver. Ajá, bueno, así concluimos esta edición de Paparazzi. Como les dijimos, saquen ustedes sus conclusiones. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Y será hasta una próxima edición de Las Buenas Nuevas del Entretenimiento a través de Paparazzi. 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 Paparazzi.